Bienvenidos a nuestro canal, antes que nada les queremos recomendar que se suscriban, que le den un like, que comenten y que lo compartan en sus redes sociales y que nos sigan. Hola amigos, el día de hoy les enseñaremos cómo hacer un nuevo registro. Cuando ustedes ya pertenecen a la empresa de Afamai o de New Earth, nosotros vamos a tener ya una liga, un link que se los tenemos que dar a nuestros amigos. Y bueno, de esta manera lo van a introducir en la parte de arriba y nos va a presentar esta primera pantalla, donde aparece ya nuestro nombre y donde aparece la primera opción de opciones y oficina virtual. Ahí es donde nosotros tendremos que darle clic para poder hacer un nuevo registro para una nueva persona que quiera sumarse al equipo y comenzar a tener un negocio a través del internet o con nuestros amigos. Entonces, vamos a poner la dirección. Ya que está entrando, en la opción de oficinas virtuales solamente hay que acercar el mouse y nos va a desplegar la opción que dice inscribe a un asociado. Ahí en esa parte es donde tenemos que dar clic para dar de alta a una persona que va a hacer negocio con New Earth. Y bueno, esta es la pantalla que nos va a empezar a dar ya la bienvenida a la nueva persona. Podemos recorrer en la parte de abajo. Y aquí tendríamos que seleccionar esta opción que dice añadir al pedido. El pedido es el requisito indispensable de tener dos frascos para mantenerse activo en el negocio. Entonces, aquí vamos a ver clic. En continuación, ya va a sacar el total que tenemos que pagar. El costo de importación es el... Como lo está traduciendo, se refiere al costo del envío. Entonces, aquí ya está mostrándonos la pantalla donde tenemos que hacer la captura de todos los datos personales. Entonces, tengan cuidado de poner los datos reales para que cuando se les hagan los pagos con su banco, coincida siempre. Ahorita estamos poniendo datos así al azar. Pero cuando usted lo esté rellenando, recuerde que siempre tiene que poner los datos reales. Confirme bien su correo electrónico, que siempre sea el mismo, para que le permita continuar. Hay que elegir la fecha de nacimiento. Y bueno, hay que comenzar a capturar todos los datos completos del domicilio. Le va a pedir también los datos de la colonia. Todos los datos generales que usted ya conoce y que en algunas otras ocasiones ya le han solicitado. En esta parte usted se va a encontrar que se encuentre registrado siempre este patrocinador. Siempre tómenlo en cuenta que corresponda a este nombre para que usted pueda estar colaborando directamente en el equipo. Si usted tiene algún faltante de algún dato del CURP o del RFC, solamente dele clic aquí en esta ventanita azul y va a omitir ese dato para que no le marque error cuando esté capturando. Los datos bancarios los puede también omitir. Al final los puede con más calma recabar. Aquí lo que le está pidiendo es un usuario para que usted pueda tener su página personalizada del negocio. Y le va a pedir también unas contraseñas. Hay que poner la palabra aceptar o acepto cuando está aceptando en todas las condiciones. Y aquí ya es la área donde va a ser el pago con su tarjeta de crédito. Estamos poniendo datos al azar así de manera rápida para que usted se dé cuenta cómo se llena. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer. Ya nada más sería proceder al que le hagan el cargo. Hay que firmar todos los documentos que siempre piden. Piden y entonces nada más le picamos en el botón de enviar. Y usted de esa manera le van a hacer el cargo a su tarjeta de crédito. Y le van a hacer ya parte del equipo. Entonces ahorita está marcando error porque bueno fueron datos no reales. Pero de esta manera usted va a poder inscribirse. Gracias. 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 Gracias.